A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo A mí cantéme un bambuco de esos que llegan al alemán cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá Lo demás será bonito, pero al corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria Y para mí una muchacha perladita o morena una mona de ojos claros y suave piel montañera Muchachas, música y te hago de la sierra o de villano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano